Durante la segunda jornada del 39º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que se celebra en Ginebra, Suiza, el Canciller de la República, Jorge Arreaza, solicitó a la instancia condenar el bloqueo contra Venezuela. En su intervención, el diplomático venezolano abordó el tema como la guerra económica a la migración, a su juicio inducida, así como el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro. Resaltó además que los títulos de Venezuela a manos de Credit Suits han perdido su valor por el orden de los 265 millones de dólares. También informó que el país cuenta con un sistema de protección social que ha podido superar las dificultades económicas para proteger al pueblo.